El Tour de Suiza acaba de empezar, y en esta 84ª edición, la primera etapa fue una cronometrada de 10,9 kilómetros en Fraunfeld. El ganador de la etapa y portador de la maglia de líder es el suizo y ganador europeo de esta modalidad, Stefan Kuhn, del Grupama FDJ, quien hizo un tiempo de 12 minutos. El mejor latinoamericano de la etapa fue el ecuatoriano Richard Carapaz del Ineos Greiner, quien se encuentra en la posición 15, con un tiempo de 12 minutos y 31 segundos, es decir, a 31 segundos de Kuhn. Este Tour es su última competencia antes de volver a participar en el Tour de Francia. La etapa de mañana es de media montaña, con un recorrido de 173 kilómetros y tres puertos de montaña categorizados. ¿Habrá un nuevo líder? ¿Llegas tu favorito a ganar la etapa?